Reina de sombras, capítulo 10. Aedion veía borroso y su respiración se había vuelto gloriosamente difícil. Pronto podía sentir que la muerte estaba sentada en la esquina de su celda, haciendo una cuenta regresiva de sus últimas instalaciones. Las últimas inhalaciones. Un león a punto de atacar periódicamente. Aedion sonreía en dirección a ese rincón de sombras. La infección se había extendido y faltaban sólo dos días para el espectáculo, en el cual lo iban a ejecutar. Su muerte llegaría apenas a tiempo. Los guardias suponían que dormía para pasar el tiempo. Aedion esperaba su comida y miraba hacia la parte superior de la puerta de su celda, donde estaba la pequeña ventana con barrotes. Por si advertía alguna señal de la llegada de los guardias, pero cuando se abrió la puerta y entró el príncipe heredero, tuvo la certeza casi total de que estaba alucinando. No venían guardias detrás de mí ni un rastro alguno de ningún tipo de escolta que acompañaba al príncipe, quien lo miraba desde la puerta. Su rostro inmóvil le comunicó de inmediato lo que necesitaba saber. Eso no era un intento de rescate. Y el collar de piedra negra alrededor del cuello del príncipe le dijo todo lo demás. Las cosas no habían terminado. Viene el día que asesinaron a Sorsha. Se las arregló para sonreír. Me da gusto verte, principito. El príncipe recorrió la mirada del cabello, sucio de Aedion. La barba crecía en las últimas semanas y luego el vómito en la esquina de la celda porque el prisionero no había llegado al balde una hora antes. Aedion habló lentamente lo mejor que pudo. Al menos debías invitarme a cenar si me vas a ver de esa manera. Los ojos, color zafiro del príncipe, se movieron rápidamente hacia los suyos y Aedion parpadeó para tratar de despejar la bruma que nublaba su vista. El ser que lo estudiaba era frío, depredador y no del todo humano en voz baja. Aedion dijo, Dorian. La cosa que ahora era el príncipe sonrió un poco. El capitán le había dicho que esos anillos de piedra del Whirl esclavizaban la mente, el alma. Había visto el collar al lado del trono del rey y se había preguntado si sería lo mismo. Era peor. Dime lo que sucedió en el salón del trono. Dorian jadeó a Aedion con la cabeza a punto de estallar. El príncipe parpadeó lentamente. No sucedió nada. ¿Por qué estás aquí, Dorian? Aedion nunca se había dirigido al príncipe por su nombre, pero por alguna razón le parecía importante usarlo, recordárselo, aunque solo sirviera para incitar al príncipe a que lo matara. Vine a ver al famoso general antes de que te ejecuten como un animal. No había posibilidad desde que lo mataran ese día. Entonces, ¿de la misma manera que ejecutaron a tu sorsha? Aunque el príncipe no se movió a Aedion, podría jurar que había retrocedido como si alguien hubiera tirado de una correa, como si todavía existiera alguien que necesitara ser atado con una correa. No sé de qué hablas, dijo. La cosa dentro del príncipe, pero sus fosas nasales se abrieron. Sorsha, exhaló Aedion, y le dolieron los pulmones. Sorsha, tu mujer, la sanadora, yo estaba a tu lado cuando le cortaron la cabeza. Escuché cómo gritaste cuando te abalanzaste desde su cuerpo. La cosa se puso un poco rígida y Aedion presionó. ¿Dónde la enterraron, Dorian? ¿Qué hicieron con su cuerpo, el cuerpo de la mujer que amabas? No sé de qué hablas, repitió la cosa. Sorsha. Ha... Haedio. Haedion con la respiración entrecortada. Haedio. Su nombre era Sorsha y ella te amaba. Ellos la mataron. El hombre que te puso ese collar al cuello la mató. La cosa se quedó en silencio. Luego inclinó la cabeza y debió una sonrisa de honripilante belleza. Disfrutaré verlo morir, general. Haedion tosió una risa. El príncipe, la cosa en la cual se había convertido, le dio la espalda con un movimiento fluido y salió de la celda. Haedion se hubiera vuelto a reír por resentimiento y a modo de desafío de no ser porque escuchó al príncipe decir a alguien en el pasillo. El general está enfermo. Encárguese de que lo atiendan de inmediato. No. La cosa seguramente había podido oler la infección en él. Haedion no pudo hacer nada cuando llamaron a una sanadora, una mujer mayor llamada Amiti, para que lo curara. Lo sostuvieron aunque no hacía falta porque estaba demasiado débil para resistirse. Ella lo forzó a tomar un tónico que lo hizo ahogarse. Lavaron y vendaron su herida y luego cortaron los grilletes de modo que no pudiera mover las manos para arrancarse las suturas. Los tónicos siguieron llegando cada hora, sin importar qué tan fuerte mordiera o cuanta fuerza intentara mantener la boca cerrada. Así que lo salvaron y a Edion maldijo. Y despotricó contra la muerte por fallarle. Aunque al mismo tiempo rezaba a Malá, la portadora de la luz, para que mantuviera a Elin lejos de la fiesta, alejada del príncipe, del rey y de sus collares de pie del Whirl. La cosa que estaba dentro de él salió de los calabozos y se dirigió al castillo de cristal, conduciendo su cuerpo como si se tratara de un barco. Luego lo obligó a quedarse quieto frente al tipo, que con frecuencia veía en esos momentos que perforaban la oscuridad. El hombre sentado al trono de cristales vozó una ligera sonrisa y dijo, arrodíllate. La cosa dentro de él tiró con fuerza del lazo que los unía y lanzó los rayos a sus músculos para ordenarles obedecer. Así lo había forzado a descender a los calabozos, donde el guerrero de caballo dorado pronunció el nombre de ella. Lo repitió tantas veces que él empezó a gritar, aunque no emitió ningún sonido. Seguía gritando cuando sus músculos volvieron a traicionarlo y lo hicieron caer de rodillas. Sintió un dolor punzante en los tendones del cuello que lo obligó a agachar la cabeza. ¿Sigues resistiendo? Preguntó el hombre y miró el anillo oscuro de su dedo como si contuviera la respuesta. ¿Puedo sentirlos a ambos ahí dentro? Interesante. Sí. La fuerza de esa cosa en la oscuridad estaba aumentando. Ahora ya podía traspasar el muro invisible que lo separaba y usarlo como marioneta. Hablar a través de él, pero no del todo. No por periodos largos. Él arreglaba los huecos. Lo más posible la cosa seguía atravesando la barrera. Demonio. Un príncipe demonio. Él veía ese momento una y otra vez. El momento en el cual la mujer que amó había perdido la cabeza. Escuchar su nombre pronunciando con la lengua rasposa del general hizo que empezara a azotarse contra el otro muro en su mente. La barrera que lo mantenía encerrado en la oscuridad. Pero la oscuridad de su mente era una tumba sellada. El hombre del trono dijo. Dame el informe. La orden vibró a través de su cuerpo y él escupió los detalles de su encuentro cada palabra y acción. Y la cosa. El demonio. Se deleitó ante el horror que eso le hizo sentir. Fue inteligente de parte de Adión intentar dejar morir sin que me diera cuenta, dijo el hombre. Debe creer entonces que es probable que su prima llegue a tu fiesta. Si está tan desesperado por robarnos nuestro entretenimiento. Se mantuvo en silencio. Ya que no le habían dado la instrucción de hablar, el hombre lo miró con ojos negros repletos de deleite. Debería haber hecho esto hace años. No sé por qué. Desperdicé tanto tiempo esperando ver si tenías algún poder. Qué tonto de mi parte. Intentó hablar, moverse, hacer cualquier cosa con su cuerpo mortal, pero el demonio le apretaba la mente como si estuviera en su puño y los músculos de su rostro se movieron para formar una sonrisa, dijo. Es un placer para mí servirle, su majestad.